Con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia. Yo me sumé, postulé y fui seleccionada para ser un diplomado. En ProvidaFP sabemos que unidos es posible seguir creciendo. Por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile, aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro. Ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate. Todas las mujeres están invitadas. Provida, una compañía MetLife. Es la hora 13 en punto. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. Querida, una compañía MetLife. Decidió. Adiós. 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarles, le damos la bienvenida a todos ustedes a las noticias Acá en Pingüino Radio, de Pingüino Multimedia, en esta jornada de día, viernes 10 de mayo Hoy día, Antonio y Antonia Hay varios amigos y amigas que están tenomásticos hoy día, así que bien Oficialmente hoy es el Día de la Madre, 10 de mayo Pero por un tema comercial se celebran los domingos en nuestro país Pero no está de más saludar a nuestras queridísimas mamitas Desearles que tengan un lindo día, no solamente hoy, sino siempre Y que Dios las bendiga siempre para que estén con nosotros, ¿ya? Y mañana es el Día del Alumno, pero como es día sábado, no hay clases en los colegios Se está celebrando hoy día también, así que anticipadamente el saludo a todos los alumnos en su día también, ¿ah? Vamos a revisar todas las informaciones que han ocurrido en esta jornada Revisamos también el tiempo, 10 grados a esta hora la temperatura Con una humedad que llega al 54% El viento es de 28 kilómetros a la hora de dirección noroeste Hay buena visibilidad Y los cielos están parcialmente cubiertos en la región de Magallanes Esto por una nubosidad que se está marcando A esta hora Y que Está sobre el continente prácticamente Sobre todo la región Sobre todo la región está afectando Tanto la última esperanza como la región de Provincia Magallanes, Tierra del Fuego y también La provincia Antártica Y un poquito de frío también Con aumento de viento igual que podría llegar hasta los 70 80 kilómetros a la hora En nuestra ciudad Y 80 kilómetros también en la ciudad de De Puerto Williams Menos viento, por supuesto, en Puerto Natales, ¿ah? Eso es lo que Dice el tiempo en la jornada de hoy Comenzamos A las 13 con 4 minutos Estos son los titulares Alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera Se manifestaron en las afueras del establecimiento Exigiendo a las autoridades que se tomen medidas Por las denuncias de acoso de asistente a educación Y se encuentra en Magallanes El subsecretario del Trabajo Fernando Arap Verdugo Quien se reunió con el intendente Donde se abordaron distintos temas Sobre el trabajo en nuestra región Y la carrera de medicina de LOMAC Sigue en paro desde el lunes Pero el centro de alumnos y autoridades De la casa de estudios Buscan juntos finalizar esta paralización El móvil de Pingüino Radio Está llamando Bueno, le decíamos en titulares Que los alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera Hicieron una manifestación En las afueras del establecimiento Y marcharon también hacia la Corporación Municipal Allí estuvo Conversando con ellos David Pérez ¿Cómo está David? Buenas tardes ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes Y como bien tú lo mencionabas Un grupo de más de 50 alumnos Se reunieron En las afueras del Liceo Luis Alberto Barrera Donde protestaron en señal De un asistente de la educación Que hace funciones como para docente Dentro del establecimiento educacional Producto que los alumnos mencionan Que habría algunos malos tratos Y abuso por parte de esta autoridad Del establecimiento en contra de algunas alumnas Reiterados casos que ellos acusarían Por parte de esta persona Que finalmente Tras insistir a la dirección Lo mencionaban algunos alumnos allí Representantes que marcharon durante la mañana No fue otorgada una mesa de diálogo Por parte de la dirección del establecimiento Concurriendo hoy en horas de esta mañana Alrededor de las 8 de la mañana Marcharon desde Avenida Colón Desde las afueras del Liceo Luis Alberto Barrera Llegando a Pedro Montt Para dirigirse a hacer un desvío Hacia las afueras de la Corporación Municipal Todo esto recordemos Que se realiza frente a lo que es La presentación ayer Del nuevo jefe del área de educación De la Corporación Municipal de Punta Arenas Cristian Rebeco Quien fue ayer presentado Por el edil del municipio Claudio Radonis Quien tendrá que ver este asunto Tendrá que ver este petitorio Por parte de este grupo importante Más de 50 alumnos que se reunieron allí Marcharon Todo esto controlado durante la mañana Por personal de la primera comisaría Efectivos de carabineros Quienes rodearon a este grupo Para que toda esta manifestación pacífica No tuviera ningún tipo de incidente mayor Estuvimos con y conversamos con Catalina Gómez Parte de la representante del grupo de alumnos Que marcharon durante la mañana Esto fue el relato Lo que nos dijo Es una convocatoria Porque queremos que salga de nuestro liceo El asistente de la educación Él es un acosador Y durante muchos años Desde la década de los 90 Que él está en el establecimiento Ha acosado a mujeres Incluso a sus mismas colegas Asistentes de la educación Profesoras Y siempre los directivos Han ignorado la situación Nosotros tuvimos que ir a buscar Al director a su oficina Con bastante insistencia Para que él salga Y tuvimos que rogarle Insistirle Para que haga una reunión Pero en realidad A él le molesta Que nos movilicemos Y probablemente después de esto Nos amenace con echarnos O que se yo Porque en realidad Le molesta lo que estamos haciendo Reclamos por parte del alumnado Del liceo Luis Alberto Barrera Que comenzó Durante mediados de esta semana Con mayor insistencia Y ya finalmente Tras no abrirse un diálogo Con la dirección del establecimiento Decidieron hacer esta convocatoria Que tuvo allí Un grupo marchando Por más de 50 alumnos De este establecimiento De enseñanza media De la capital regional Jorge Perfecto Bueno Vamos a ver que pasa con todo esto Porque entiendo que hay una investigación De por medio también Gracias David Buenas tardes Chao, hasta luego Ahí estaba la información Con David Pero Respecto de La marcha de los estudiantes En la jornada de hoy Ahí en el sector De Avenida Colón Jorge Monta Seguimos con las informaciones Fíjese que se encuentra En Magallanes Se encuentra en Magallanes Una visita importante Fíjese Que ya vamos a estar hablando De eso también Que tiene que ver con el tema Trabajo Pero vamos a hablar De otro tema también Con Pedro Escobar Que está a esta hora Con nosotros ¿Cómo está Pedro? Buenas tardes Así es Buenos días Efectivamente Acabamos de conversar Con la Ceremi de Economía Natalia Easton Porque bueno Que estamos en el mes del mar Y quisimos saber Y quisimos saber un poco más Acerca de la situación De la actividad pesquera Aquí en nuestra región Ella entregó antecedentes Bastante valiosos Pero primero que todo Destacó bastante Lo que es la importancia Del sector pesquero Para Magallanes Entrego algunas cifras Bastante relevantes Como un aumento De siete veces La cantidad de centros acuícolas Entre el dos mil diez Y hasta la fecha Ya se partió Actualmente tenemos ya Sesenta y cinco centros acuícolas De dieciséis Que eran iniciales Sin embargo Ella destacó Algunas ventajas Que posee la región Para enfrentar esta inversión Como son el tema Del ordenamiento territorial Lo prístino De las aguas De Magallanes Y también el hecho De que aquí tampoco Hay un uso antibiótico Bastante bajo Otro elemento también Que nos informó Esta mañana Fue el desarrollo También de la actividad Pescera artesanal La cual posee También un Un crecimiento Bastante importante Y hoy día Emplea A más de cinco mil Ochocientas personas En Magallanes Con un total De ochocientas treinta y nueve Embarcaciones Que están inscritas Esos son algunos Antecedentes Que ella nos entregó Mañana en la edición Del pingüino Vamos a poder entregar Más antecedentes Acerca de lo que es El crecimiento De este importante sector De la actividad Económica regional Perfecto Me parece Pedro Que te vaya bien Ok Chao Hasta luego Chao Pedro Escobar También estaba con nosotros Ya son las trece horas Con once minutos Vamos a seguir Vamos a seguir con las informaciones A la Intendencia Regional El Ministerio de Bienes Nacionales En el marco del Día Nacional Del Patrimonio Inauguró la Expo Fotos 500 años Las rutas patrimoniales De bienes nacionales Ligadas al Estrecho de Magallanes Recordemos que el próximo año Se cumple los 500 años El descubrimiento del Estrecho Lester Mofre Nos trae esta información ¿Cómo está Lester? Buenas tardes Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas tardes Así es como bien tú dices El Ministerio de Bienes Nacionales Nos invitó hoy día Para ser parte De esta Expo Foto Que se está realizando En el Palacio de la Intendencia Déjame contarte Que esta exposición fotográfica Está inspirada En las rutas patrimoniales Ligadas al Estrecho de Magallanes Son tres diferentes rutas Las que están expuestas En estas fotografías Que estarán abiertas De manera gratuita Para la comunidad Comienzan desde hoy viernes Y estarán hasta el 26 de mayo En el hall principal De la Intendencia Ubicada ahí En Plaza Muñoz Gamero 1028 Bien sobre estas rutas Y la importancia también Acerca de estas mismas Nos habló la Ceremi de Bienes Nacionales Francisca Rojas Pasemos a escuchar lo que nos dijo Es una muestra Que pone en valor nuevamente Las tres rutas Que nosotros tenemos Que están relacionadas Con los 500 años Del descubrimiento Del Estrecho Que son la ruta Del Canquén Colorado La ruta de Punta Arenas Y la ruta de Charles Darwin Y nuestra intención Como les contaba Es poner en valor De nuevo estas rutas Para que la gente Tenga como Conciencia De los puntos Por donde Que participaron También en lo que fue El descubrimiento Del Estrecho Hace 500 años Hace 500 años Hace 500 años En Colorado En Colorado Que esta es una ruta nueva Y es donde se busca Indicar los lugares Donde esta ave Que se encuentra En peligro de extinción Estaría nidando Ahí está la importancia Entonces de cada una De estas tres rutas Hicimos la Hicimos la invitación Por parte de la Ceremi Ella misma la jovecha Pasemos a escuchar La invitación De la Ceremi Es una ruta Que no es Continua Sino que son Puntos de avistamiento Que están en toda la región Incluido Tierra del Fuego Y son varios lugares Alrededor del Estrecho Entonces por eso También los quisimos destacar Como relacionándonos Con lo que es El descubrimiento Del Estrecho Que estamos por celebrar A los 500 años Ahí está entonces Jorge Esta exposición fotográfica Inspirada en las rutas patrimoniales Entonces Que estará En la Intendencia Hasta el domingo 26 de mayo En donde usted puede ir Con toda la familia Para poder aprender Mucho más acerca De estas rutas importantes Y ligadas A los 500 años Que se conmemora Del Estrecho de Magallanes Jorge Me parece pues Se le agradece Como siempre el contacto Lester Gracias Muy agradecido Buenas tardes Chao hasta luego Ahí estaba Lester Monfre Con la información Respecto de estas rutas patrimoniales Con motivo de los 500 años Del descubrimiento Del Estrecho de Magallanes Las 13 horas Con 14 minutos Seguimos con ustedes Acá en Pingüino Radio Pingüino Multimedia Ya vamos a abrir las líneas También El Cordero se va a sortear Mañana Mañana Nos estaban preguntando acá Respecto de ese sorteo Que vamos a realizar En el día de De mañana A ver si alguna Mamá O algún hijo Puede llevarle ese regalo A su mamá Ya 13 con 15 Transmite Pingüino Multimedia Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos el ejercicio Habitual Comenzamos el ejercicio Quiero hacerle una denuncia ¿Sabes que la línea 8? La resulta 8 Y una pasada No usamos Con respecto a la medida Que tomaron el carte Digamos de remover A la gente que está en la plaza Bueno, es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron De que podía llamar Aquí a Pingüino Comunícate al 2 29 29 10 Agradecerle Que den la posibilidad De que la gente pueda opinar ¿Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento? Indignado totalmente Por la decisión De despedir A estos personajes La pelea De los perros Que por favor Los retiren Hagan algo El problema que hay acá Es que se concesionó Un terreno Y no debe estar Porque es concesionado A una persona Yo creo que es hora Digamos que las resoluciones Se hagan valor Pingüino Radio La radio informativa Ya comenzamos Horario también En que podemos Interactuar con ustedes Hay un ganchito De árbol Suelto Frente a la Al laboratorio De música De la Universidad De Magallanes En la parte de alta De la CB Avísa a los de Área Verde No contestan No contestan El teléfono Un gancho Que está colgando Frente al Conservatorio De Música De Lumac Ahí Frente al Monumento De Manuel Bulnes Hola Menos mal De la Escuela De la Escuela Me están corrigiendo Acá me dicen Que hoy día No es Antonio San Tonino Y Antonina Puede ser Porque me dicen Que el 13 de junio Es San Antonino Hoy día Si Que dice el calendario Antonino Claro Porque el mío de acá Es Antonio Y Antonia Ah perfecto Ya entonces Antonio es el 13 de junio Claro El mes de los santos Tiene razón Tiene razón El mes de los santos Es junio Claro Ya perfecto Le saco la sal entonces Retiro el saludo Para los Antonios Eh No Ni la primera es de cortesía Dice 1900 pesos Pero el Peri Lo sopa y pilla La primera vez Y la segunda También 1900 Ah bueno Hay que preguntar Entonces Cuando uno vaya A comer alguna parte Oiga ¿Cobran esto? Si lo cobramos Ya entonces Tráigame pancito Claro Pancito Generalmente Los restaurantes Tienen que poner Un trozo de pan En la mesa ¿No? José está en línea ¿Cómo estás José? Hola Jorge Hola Una consulta Como quieras Ustedes saber Como quieras Será el funeral Del señor Rivas Eeeh Ese es de Armando San Juan Sí, sí, sí El señor Rivas El taxidermista Sí Porque yo vengo Justo recién bajando Del campo Y Ya te voy a buscar Estás escuchando la radio ¿Cierto? Sí, sí Voy a buscarle Conformaciones Y te la doy al aire Ah ok Que te vaya bien Chao Chao Y a otro llamadito 29, 29, 10 29, 29, 10 Para que puedan ahí Ustedes Interactuar con nosotros Y Dar a conocer su inquietud Por supuesto Acá a esta hora De la tarde A ver 14, 30 horas Hoy 14, 30 horas Partiendo el cortejo Hacia la iglesia catedral Y después Se dirige Al cementerio municipal 14, 30 horas El funeral Del señor Rivas Rumbo a la iglesia catedral Parte de ahí De Armando Sangüesa Donde está Donde vivía él Y de ahí Rumbo al cementerio municipal ¿Qué otra cosa? Antonino Antonina Solanch Ah la Solanch ¿Cuál está donde No más estoy hoy día? Muy bien Pues felicidades Te conté Que ya pasó la basura Por la Cardenal Si nos habían dicho ya Marlén Mabel Ah Marlén Marlén ¿Cómo está? Bien Qué bueno Cuéntanos Quería hacer una consulta Ya Es una consulta chica A ver Que creo ¿Sabe cuánto sale La tarifa De la micro De Río Seco? Eh Porque no lo sé Porque 400 pesos 400 Sí El otro día me fui en micro 400 pesos Usted sabe Si con la tarjeta De Escolar Se puede también Totalmente Paga escolar Pues si ellos Igual Ellos respetan El carnet escolar La TNE Como se le llama ¿No? Sí Sí, claro Igual paga escolar Lo que pasa Es que yo llevo años Que no había Yo por su lado Entonces no me acordaba En la tarifa ¿Y usted es escolar también? Sí Pues yo estudio En el SAIA Ah no, sí Pues claro Puede usar tu TNE Ya Ya pues Gracias Que esté bien Que tengamos Igual Igual que le vaya bien Sí Igual se paga escolar En la micro De Río Seco Perdón De Río Lo Cielo también Agradecer a todas las personas Que se han puesto Con una colaboración Para los trabajadores Sindicalizados Muchas gracias A todos estos vecinos Buenas tardes Un saludo A nuestros hijos Del Instituto Don Bosco En el Día de Alumnos Que se conmemora mañana Y un feliz día Para todas las madres Y para su señora Muchas gracias Que lo pasen bien Un abrazo y bendiciones Gracias igual para usted Pues feliz día A las 13 horas Pasó el camión de la basura Por Aves Australes Ya Andrés Está en línea ¿Cómo está Andrés? Bien Gracias Buenas tardes Un comentario Y tal vez denuncia Si realmente yo En el centro de la ciudad Tomo el bus 8 A zona franca Ya Y me he dado cuenta Que los conductores En ciertas ocasiones Nos dan el boleto Y esa plata ¿Dónde va? Porque generalmente Estamos haciendo un daño A la empresa Y obviamente La empresa nos está Financiando Creo yo Ahora Si el boleto al conductor Generalmente Se lo pasa Pero en mala forma Es decir Como que le estoy quitando La plata a su bolsillo Y no entiendo Si están haciendo Un sueldo extra O cómo es la situación Ya Ya Bueno Me parece que hay una Un tema de seguro Con el boleto también Justamente Yo soy del norte El boleto A uno le da un seguro Justamente En caso de cualquier accidente Pero acá no sé Se da que la gente Entra Paga Y el conductor Generalmente El bus 8 o menos No lo entrega No sé acaso Es un mal hábito Se están echando La plata al bolsillo Y por eso te digo Es un comentario Y a la vez denuncia Y no sé cómo Planteártelo O sea Yo creo que debería Plantearlo directamente A la empresa Sí Porque ellos deberían Estar de sigilizadores Para que verifiquen Que esté entregando El boleto correcto A la gente Sí, claro Perfecto Andrés Listo Gracias, que esté bien Igual, salón Chao, hasta luego ¿Sabes si comenzó La repavimentación Del barrio Prat? No, no tenemos idea De si comenzó La repavimentación Sabemos que están arreglando Las derechas ahí Pero no tenemos Más antecedentes El tema del seguro Del boleto Ya no corre Porque el seguro Es el seguro obligatorio Del vehículo El cual se ejerce Al momento de un accidente Ya sea Tenga el boleto O no lo tenga El otro tema De la recaudación Es un tema Entre privados Perfecto ¿Me dijo, perdón? Jaime Terlina ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, don Juan Porque, ¿sabes? Quería hacer Tipo una denuncia Así que A ver Yo estoy Yo tengo La parcela de guerrilla En el Prolongación Martínez Alguinate Pasaje Esperanza Ya Ahí hay luz Llega la luz Hasta arriba Hasta arriba A la esquina Yo vivo En la parte de abajo La gente puso Los tres medidores Del pasaje ese Arriba Y esos puestos Son municipales Seguramente Lo hicieron Cuando hicieron Tiempo de faena Cuando estaban construyendo Yo voy a Edelman Y Edelman Me dice Que no pueden colocar De luz Porque Los puestos Son municipales La luz Pasa afuera Solamente La domiciliaria Falsa Están los puestos Puestos Tengo luz afuera Fui a la municipalidad Me dicen No, nosotros No podemos hacer nada Porque Edelman Tiene que instalar Y no Voy a ir a la municipalidad La ciudad me dijo No, el caballero Que está arriba En la esquina Tiene que correr El medio metro Para adentro Para poner un poste Y ahí recién Colocaron los puestos Por abajo Me informaron de Edelman Van tres años ya Casi cuatro años Que yo estoy peleando Y sin luz Y sin luz Sin luz Y toda la gente Por ahí Le pasó lo mismo La gente del lado Bueno, son vecinos Ellos tienen luz Que viene la luz arriba Entonces no No prestan luz ¿Has ido a la superintendencia Electricidad y combustible? No Vaya a ver ahí Porque ellos son los que Defienden los problemas Que hay de repente Con electricidad Con el gas Los combustibles Y todo Están ahí en calle Croacia Están ellos Croacia Antes de llegar a Bolívar Ya, voy a tratar De ir ahí Ya, pues Cuéntanos cómo le va Ya, que te vaya bien Está lloviendo Está lloviendo ¿Fuerte no? Yo no alcanzo a observarlo acá El seguro no corre Con o sin boleto Desde el momento Que uno sube Ya está asegurado Ah, perfecto Ok Y más encima A los 3.800 pesos Sumaron el 10% De propina 4.200 En total Imagínate El restaurante Estaba lleno Por lo menos 20 meses O un negocio Ojo que El aporte De la propina No es obligatorio A usted Si le ponen 4.200 pesos Pero su consumo Son 3.800 Más la propina Usted no está obligado A pagar la propina No No Usted le preguntan ¿Con propina o sin propina? Tiene que preguntarle Y usted tiene que fijarse En su boleta ¿Incluiste la propina? Sí Entonces no Pues sáquela No es obligación La propina Ahora Es criterio de cada uno Si la deja o no Pero la ley dice Que no es obligación Iris está en línea ¿Cómo está Iris? Aquí un poco Refriada Jorgito Pero te felicito Porque No sabía que a esta hora Igual le hacías el programa Pero claro Pues Si para eso Estamos acá Pero es muy bueno el programa Gracias ¿Sabes que tengo una duda? A ver ¿Dónde queda el cruce San Martín? Porque siempre escucho eso Y no sé dónde queda ¿Usted ubica dónde queda El Loteo Versalovic? No Tampoco No ¿Ubica dónde queda A ver El almacén Ruta Norte? Sí Perfecto Antes del almacén Ruta Norte Donde hay una garita Hay un cruce hacia Río Seco Ah Ya Un camino de tierra Que uno se mete hacia Y va hacia Río Seco Siempre lo escucho a usted Que deberían de arreglarlo Es el cruce San Martín Ya Y hacia arriba derecho El Loteo Versalovic Ya Otra cosa le iba Fuera de lugar Este Todavía tengo el problema De Que no encuentro Alguien que me arregle Las llaves Del baño A mí me llamó una persona Preguntando su número Pero yo lo dejé ahí No, claro Nos llamó una persona Preguntando su número Y se lo dimos nosotros O sea, usted necesita Un gafiter No, no Es un gafiter Es una persona Que trabaje con torno Y que arregle Las llaves De combinación Pero es con llave De combinación ¿De qué? ¿De un baño? De baño ¿Y son llaves antiguas? No No son tan antiguas Porque generalmente Cuando falla Es porque le falló La gomita adentro No, no, no No es la gomita Es el vástaro Ah, el redondito Ya Sí Ah, tendrían que hacerle La pieza, claro Claro, sí Yo sé Pero que el señor Que me llamó Nunca pudimos coordinar Porque aparentemente No es legal Entonces Siempre estaba Y no estaba O me mentía Así que Por eso ya No insisto más Con el señor El gueto Perfecto A ver si alguien Otra persona Se dedica a hacer eso Que me llame Por favor Ya, perfecto Nosotros tenemos un número Ya Gracias Que le vaya bien Conforme al decreto 212 El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Está obligado El conductor A otorgar el boleto Mirá Hola Esta empresa Debería modernizarse En el cobro En Santiago Está la tarjeta VIP Y la plata No pasa por el chofer Claro Es verdad Porque uno pasa Con su tarjetita Pap Listo Marcó Y pasa El boleto Ya en algunas partes Ya está obsoleto Ahora Está pasando Nojigen Con Colón El carabinero Le dijo Que se lo ¿Qué es? A ver Ah, una persona Que está reparando Un vehículo Está cambiando Una rueda Nojigen Con Colón Y estaba sin chaleco Pasó Carabinero Dijo el señor Póngase el chaleco Listo Y se puso el chaleco Eso fue todo La superintendencia Lúcida En Ignacio Carrera Pinto Claro No es Croacia Tiene razón Ignacio Carrera Pinto Antes de llegar a Borges Ahí está La superintendencia En electricidad Y combustible Ya ¿Qué más? Eso es Estamos ok ¿Cuántos llamados Tuvimos? Cinco llamaditos Varios whatsapp También Elizabeth Está en línea ¿Cómo está Elizabeth? Bien ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? A ver Tú no sabes ¿Cuándo será El cooperativo De mascotas? ¿Operativo De mascotas? Sí A ver Yo no tengo antecedentes En un operativo De mascotas Sé que están Inscribiendo En Yo a Perro Que está ubicado Allá abajo En José Menéndez ¿Ya? Porque hay como 1200 200 esterilizaciones Que se van a hacer Pero De operativo No tengo antecedentes Yo Tendrían que ir a Yo a Perro A inscribir a su mascota ¿Qué tiene perrito? Gatito Gatito Tendrían que ir a inscribirla Porque ahí ellos Después le llaman Para la hora Que tiene que llevar A su mascota Ah ya Sí Ya pues Ya gracias Que le vaya bien Mañana sábado 20 horas La cancha Barrio Sur Barrio Sur Versus Puerto Natales Partido importante Por el Campeonato Nacional 2020 Ya lo habíamos Vado a conocer También ¿Dónde se transmite El rally? Mundo Rally En Facebook De Nantes Estuve mirando Un ratito ahí Vimos la participación De Sebastián Leop El francés Que Se maneja el hombre Muy bien Ya eso es Gracias por los whatsapp Gracias por los llamados Gracias por todo Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes ¿Qué estás cantando mamá? Es que tengo pegada Una canción Pero no la Voy a poner Porque no tengo señal Gracias por tu ser No voy a escucharla Obvio Pero esta es la última vez ¿Por qué? Porque te tengo un regalo Una gran señal Con un regalo increíble Este día de la madre Regálale a tu mamá Un increíble Huawei P Smart 2019 Con un 30% de descuento Contratando el plan De 45 gigas más minutos Música y redes sociales libres Más información En entel.cl Trabajando en la faena minera Es difícil moverse a la ciudad A estudiar Por eso Estudio prevención de riesgos Online En IAC No me tengo que trasladar A una sala de clases Ahorro costos Y tiempo En Instituto Profesional IAC Eliminamos las barreras geográficas Para que miles de chilenos Puedan estudiar 100% Conéctate con una nueva forma de aprender Más de 14.000 alumnos en todo Chile Ya lo hacen IAC Líderes en educación online www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula Fran Hija Camila te busca Amiga ¿Qué te pasó? ¿Te duele mucho la pierna? Al principio Ahora no me duele nada Y el bolsillo A mí tampoco me dolió Para esos imprevistos de salud Está tu crédito social Caja Los Andes Que además Nos permite seguir con nuestro propósito Mejorar la calidad de vida De más chilenos Pídelo en CajaLosAndes.cl Porque es más seguro Directo a tu cuenta Y se descuenta por planilla Caja Los Andes Más caja para ti Las cajas de compensación son fijadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Crédito sujeto a verificación de antecedentes y evaluación de riesgos Ven a Corcoran Express Tu supermercado mayorista Donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras Solo que a un precio más barato Sorpréndete con nuestros precios Y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras Visítanos en Tres Puentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express Tu supermercado mayorista Siempre más por menos en todas tus compras Carnes Pampa Grande Tiene para ustedes Los mejores cortes regionales en vacuno fresco Categoría B Asado de tira Punta paleta Osobuco Aletilla Cazuela Huesos con carne Carne molida Carne molida congelada Esto y mucho más También tenemos abarrotes Cezinas Leña Carbón Bebidas Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Fono 61 232 4258 Contamos con estacionamiento propio Recuerde Carnes Pampa Grande En el sector norte de la ciudad Esto es vestida Y aguampa Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo Pingüino Radio y la noticia tal como es Muy bien 25 para las 2 Vamos con Alex Miralles Que siempre está boteando en tribunales ¿Cómo está Alex? Hola Jorge Así es porque Estamos a la espera Bueno durante esta tarde Ya se fijó para las 19 horas La formalización de la investigación En contra de un imputado Por delito de violación reiterado Esto luego de una investigación Y la detención de personal de la brigada Delitos sexuales de la policía De investigaciones En contra de un sujeto Que nos habría Violado a sus 3 hijos Menores de edad Él es el padre biológico De los 3 Y desde los 4 años Es que habría Comenzado a agredirlos Atacarlos sexualmente A estos niños Y por eso entonces Fue detenido Y fue puesto a disposición Del tribunal de garantía Y como señalamos Entonces A las 19 horas Se realizará esta audiencia De formalización Donde la fiscalía Dará a conocer Los hechos Cuando comenzaron Y también Le informarán A este imputado Que es investigado Por estos hechos Y obviamente Donde se solicitará La prisión preventiva Para este imputado Y es obviamente Detalles que entregaremos También en la edición Empresa del diario El Pingüino Jorge ¿Es el caso Que era un funcionario fiscal? No, hasta el momento No hay mayores detalles Ah, perfecto Entregarán en la tarde Y a la misma hora También se realizará La formalización De este imputado Quien fue detenido En un bus En la locumisión colectiva También cerca De las 19 horas Estarán las dos audiencias De formalización En relación A estos dos casos Uno De esta violación De un padre A sus propios hijos Y también De este sujeto Que ya tiene Un amplio prontuario Por delitos De ultraje Público Que han sido Varias veces También detenido En la locumisión Colectiva Realizando estos Actos de masturbación Perfecto Alex Miralles Gracias que te vaya bien Buenas tardes Chao, hasta luego Ahí estábamos Con la información De Alex Miralles Que nos entregaba Antecedentes De tribunales A esta hora De la tarde Ya son las 13 horas Con 37 minutos Fíjese que Usted sabe Que la carrera De medicina De la Universidad Magallanes Sigue en paro Desde el lunes Pero Hubo reuniones Entre las autoridades De la Casa Estudio Los alumnos Para poder finalizar Con esta toma Con esta paralización Que en realidad No es toma Una paralización David Fernández Estuvo por allí también ¿Cómo está David? Buenas tardes Jorge Sí, efectivamente Los alumnos De medicina De la Universidad De Magallanes Están en reunión Reiteradas oportunidades Con las autoridades De la UMAC Y obviamente Entre ellos mismos Organizando asambleas Lo que nos ha comentado La presidenta Del centro de alumnos De medicina De la UMAC Daphne Arias Es que las conversaciones Han ido en positivo Y que la universidad Ha manifestado Su deseo De poder Finalizar prontamente La movilización De igual forma Los jóvenes Han realizado Varias actividades Por ejemplo Esta mañana Realizaron un taller De educación sexual Haciendo entrega De condones Y Entregando información Para Protección Para los universitarios Que están ahí De igual forma De igual forma El centro de estudiantes Espera poder Solucionar prontamente Las problemáticas Las cuales Recordemos Son Profesores Más capacitados Una malla curricular Estar Más precisa Con mayor información Con mayor información Y transparentar La administración De la escuela De medicina También Cabe señalar Que los estudiantes Piden que Los doctores Que hacen clases Tengan el examen Del EUNACOM No solamente Para los extranjeros Sino para Los nacionales También Porque Esta es una forma De certificar Los conocimientos De los Profesionales Jorge Perfecto Bueno vamos a ver Cómo termina Todo esto Ojalá que rápido También David que tengas Una buena jornada Buena jornada También Chao Hasta luego Chao Ahí estábamos En contacto Con David Fernández Hemos estado En contacto Con nuestros Colegas David Pérez David Fernández También estuvimos Con Pedro Escobar Lester Mofre Alec Miralles Y por supuesto Toda la información Que nos entregan Ustedes A través De las plataformas Como es Whatsapp Como es La línea telefónica Y todos los antecedentes Que siempre tenemos Para usted Transmite Pingüino Multimedia Estos son Los titulares Alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera Se manifestaron En las afueras Del establecimiento Exigieron A las autoridades Que se tomen Medidas Por denuncias De acoso sexual De asistentes De un asistente Educación Se encuentra En Magallanes El subsecretario Del trabajo Fernando Arap Verdugo Quien se reunió Con el intendente Donde se abordaron Distintos temas Sobre el trabajo Aquí en la región De Magallanes Y la carrera De medicina Lo informamos Recién Nada más Sigue en un paro Desde el día Lunes Pero el centro Debido que Se pueda Trabajar En lo que es El reflote De la embarcación Así como También En lo que es La búsqueda De los tripulantes En el día De mañana Se podrían retomar Todos estos trabajos Debido que Podría calmar Un poco el viento Para el día De mañana Ese es el dato Que nos entregan Los auditores A esta hora De la tarde Gracias por la sintonía Nosotros lo vemos mañana A partir de las 8 de la mañana Hoy a las 16 Todo Noticias Y en la noche Noticias A las 21.15 Edición Central Que estén muy bien Gracias por todo Buenas tardes